La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que hasta este 5 de mayo suman 92 casos confirmados acumulados de COVID-19 y 15 casos sospechosos en centros penitenciarios del país. A través de su cuenta de Twitter, refirió que de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, también se han registrado siete decesos, tres reñas y 11 personas recuperadas. El Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 se ha realizado en los estados de México, Yucatán, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Baja California y Chiapas, así como en la Ciudad de México. Cabe destacar que cuatro casos sospechosos en la capital del país corresponden a prisiones militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos